A ti que no te conozco, que nunca te he visto, nunca te he tratado y que pasas a mi lado. A ti persona que llegas andando por la calle, que nunca había visto y nunca te conocí. Hay tantos anónimos amigos, hay tantas personas que se ignoran, hay tanto ser que no es ni conocido, hay tantos que todos hemos perdido. A ti que has podido ser la persona que me busca y que nunca me encontró en algún amanecer. A ti persona de leyenda, persona desconocida, pasaste un día a mi lado, pero nunca nos hemos encontrado. Hay tantos anónimos amigos, hay tantas personas que se ignoran, hay tantos ser que no es ni conocido, hay tantos que todos hemos perdido. Hay tanto ser que no es ni conocido, hay tantos que todos hemos perdido. A ti que no te conozco. A ti que no te conozco. Gracias.